Pese a las fuertes correcciones de semanas anteriores en el euro dólar y la volatilidad de las últimas sesiones, lo cierto es que a día de hoy el precio sigue dibujando, al menos por el momento, mínimos y máximos crecientes. Y por lo tanto, no hay motivo alguno para pensar que la tendencia alcista de los últimos meses se ha dado la vuelta. En nuestro caso, por el momento seguimos en liquidez, a la espera de que el gráfico se limpie algo más. Ya saben que recientemente colocamos un stock profit por debajo de los 1.35 y lo hemos tenido que ejecutar. En el muy corto plazo, se podría decir que tenemos una primera zona de resistencia en los aproximadamente 1.36.65 y por encima los 1.37.39. Seguimos a la espera de tener alguna pista del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia.